Hola, hola, bienvenidos a Cracky, Paddy's and More. Hoy quiero compartir con ustedes un proyecto que es hecho con una botella de plástico reciclable. Es un carrusel y yo especialmente lo hice para mi nieta, para que ella guardara sus accesorios del pelo, moñitos, pasadores. Pero ustedes lo pueden usar para lo que ustedes gusten. Es muy fácil de hacer, los invito a que se queden a ver el procedimiento y pasemos con los materiales. Para este proyecto vamos a necesitar una botella de refresco de 2 litros, ya limpia, una pistola de silicón, silicón en frío, una navaja, tijeras, pinzas, 4 palitos de brocheta, un CD, si tienen unas estrellitas o diamantitos, también de este pegol que tiene diamantina, de los colores que ustedes gusten, ojitos de los más pequeños, también vamos a necesitar 4 listones diferentes, de diferente color, de 3 milímetros, este ya es a su gusto, los colores que ustedes gusten. Vamos a necesitar fieltro blanco, 2 color beige, foamy, 4 de los colores que ustedes quieran, también un foamy negro, cordón, estambre, a su preferencia, gancho de la letra E, y estambre, ya sea negro, beige, o café, eso también es a su preferencia, es para la colita del caballito. Y un adicional CD también, eso van a ser en total 2. Primeramente vamos a tomar la botella, la navaja, y vamos a cortar, vamos a hacer una pequeña incisión aquí, así, y con las tijeras vamos a recortar todo alrededor de la botella, así, todo alrededor, igual también, aquí abajo, tiene 2 líneas la botella, van a poner, y van a cortar también, una línea, y con las tijeras, que van a cortar todo el contornito de la botella, y nos va a quedar, así, así nos queda, esta, no la vamos a tirar, la vamos a guardar, porque después voy a enseñarles otro proyecto con esta, así nos queda, nos aseguramos de que esté bien, parejito, y ahora, lo que vamos a hacer, vamos a tomar, el foamy beige, perdón, el fieltro, y vamos a forrar, nuestra botella, la vamos a pegar, con la pistola de silicón, doblando, estas partes hacia adentro, y pegando esta, aquí, y ahorita les muestro, también, en mi pedazo de cartón, dibujé un caballito, más o menos, me salió el caballito, así, y, lo van a hacer, ya sea el caballito, pueden hacer, un changuito, pueden hacer, un gato, pero, que sea animal, que se pueda poner, en un carrusel, yo en este caso, escogí el caballito, y es lo que voy a poner, en este proyecto, caballitos, vamos a tomar, nuestro, fieltro blanco, y vamos, a trazar, cuatro, figuritas, de estas, las vamos a recortar, y ahorita, les muestro, aquí ya tengo, los caballitos, ahora, lo que voy a hacer, es, pegarle, el ojito, así, y vamos a tomar, nuestro estambre, más o menos, de tres dedos, vamos a cortar un pedazo, y vamos a hacer, la colita, tomamos, el estambre, de una de las puntas, y lo vamos, a torcer, al lado contrario, para que se abra, el estambre, así, lo vamos a abrir, y luego, esta parte, la vamos a enroscar, para que quede cerrada, y así nos va a quedar, que va haciendo, la colita, así, vamos a hacer, todas las colitas, para el caballito, nos va a quedar así, vamos a tomar, el foamy, y, vamos a cortar, un semicírculo, que es el que va a ir puesto, en el caballito, vamos a cortar, uno de cada color, y también, vamos a agarrar, el listón, el cordón, que teníamos, y vamos a hacer, un nudo, para que nos quede, así, el caballito, vamos a tomar, foamy negro, un pedacito, de foamy negro, y le vamos a pegar, un cuadrito, en el, en el principio, de su patita, al final de la patita, así, así es como, nos tiene que quedar, el caballito, vamos a tomar, las, estrellitas, o los diseños, que tengan, y se lo vamos a pegar, también, ya esto, ya es opcional, lo que ustedes, quieran poner, de adorno, y, si gustan, también, pueden ponerle, este pegol, que tiene, que tiene diamantina, le pueden poner, unas, gotitas, alrededor, para adornar, aquí también, le podemos poner, una estrella, y eso, ya es opcional, a su gusto, de ustedes, ahora, vamos a tomar, el palito, de brocheta, y lo vamos a partir, lo vamos a cortar, a la mitad, y vamos a tomar, y vamos a tomar, el listón, y lo vamos a poner, lo vamos a pegar, con la pistola, de silicón, y le vamos, a poner, y solo le vamos, vamos a dar vuelta, para forrar, el palito, y nos va a quedar, así, así nos tiene que quedar, el palito, vamos a forrar, cuatro, con cada uno, de los, listones, que tenemos, así, y volvemos, que ahora, vamos a tomar, el CD, nuestro estambre, vamos a doblar, así, y vamos a poner, el CD aquí, y a, a coger, el estambre, con el gancho, y a subir, sin dejar, de soltar, nuestro estambre, aquí, y vamos a hacer, un medio punto, así, pasamos, el estambre, por aquí abajo, y tratamos, de agarrarlo, con el gancho, lo subimos, y, volvemos, a hacer otro, medio punto, así, y volvemos, a hacer lo mismo, pasamos, el estambre, por aquí, o si se les, hace más fácil, lo pueden hacer, también así, y otro, medio punto, y así, nos vamos a ir, hasta que, cubramos, el CD, con el estambre, y les muestro, una vez, que ya llegamos, al final, vamos a meter, aquí en la cadenita, y vamos a cerrar, así, ahora vamos a hacer, dos cadenitas, vamos a hacer, una lazada, y en la siguiente cadenita, metemos, y vamos a agarrar, dos cadenitas, y una, y una, volvemos a hacer, la lazada, metemos en la cadenita, y sacamos, dos, y dos, volvemos a hacer, la lazada, y así, nos vamos a ir, otra vez, hasta que lleguemos, al final, que volvamos a empezar, otra vez, todo esto, hasta acá, y ahorita, les muestro, una vez, que ya llegamos aquí, vamos a hacer, dos cadenas, y vamos a cerrar, aquí, así, y así, nos va a ir quedando, ahora, vamos a hacer, dos vueltas más, así, y ahorita, regresamos, ahora vamos a tomar, el otro CD, y vamos a proceder, a hacer lo mismo, que hicimos con el primero, en este, ya hice, una vuelta, y ahora, aquí, voy a poner, el plástico, encima, así, y voy a seguir tejiendo, todo alrededor, pero voy a ir disminuyendo, un punto, quiere decir que, en cada cadenita, en vez de agarrar una, voy a agarrar dos, primero empiezo, haciendo, normal, como hicimos, en la puntada, de aquí abajo, cuando haga, cinco cadenitas, ahí voy a tomar dos, voy a hacer, cinco puntadas, y luego, voy a tomar, dos cadenitas, me salto una, vuelvo a hacer, otras cinco, me salto, otra cadenita, y pongo en la siguiente, para que, se vaya, haciendo chiquito, y nos vaya dando, la forma, de la botella, ahorita, les muestro, miren, les muestro, como va, quedando, nos aseguramos, siempre de meter, esta otra aquí, para que, nos aseguramos, de que vaya, quedando bien, una vez, que ya quedó así, ya, ya la dejamos, adentro, así, y con, seguimos, tejiendo, en la misma forma, ahorita aquí, así solo, sin disminuir, seguimos, seguimos, cuando lleguemos, a esta parte de aquí, vamos a disminuir más, y vamos a acabar, haciendo, esta última parte, de aquí, bueno, pues miren, aquí ya cabello, hasta acá arriba, tomé otro estambre, pero eso es opcional, si ustedes gustan, lo pueden hacer, si no, lo pueden dejar, solamente así, le puse también, le pegué, pedacitos, de foamy, círculos de foamy, de diferentes colores, estas perlitas, también, y así nos queda, la tapadera, también, procedí, a pegarle, a nuestra botella, la base que hicimos, con, la pistola de gomi, y, pegué los caballitos, en cada uno, de los tubitos, dejando uno, hacia abajo, luego el otro, hacia arriba, así, y, también, yo tenía, la foto de mi hijo, que estaba en un carrusel, le tomé fotocopia, y se la pegué, aquí también, ya es opcional, eso ya es, al gusto de ustedes, bueno, pues así es, como nos quedó, el carrusel, si te gustó, regálame un like, suscríbete a mi canal, activa la campanita, para que la próxima vez, recibas una notificación, déjame tus comentarios, comparte en tus redes sociales, y nos vemos la próxima, bye, Bye